Ea muñeta, let's go Uy, Vega cambiadito ahí con un look espectacular de playa Muy veraniego, está luciendo ahí el Vega Y Grichacón vino a matar, pero a matar, mira para allá, mira para allá Diablo, Diablo Pero el bosque es más agresivo, vemos ahí que está encima de Dizzy Está encima de Dizzy, está cogiendo cantazos innecesarios Muy interesantes las tácticas que están usando estos dos Cuando yo sea grande yo quiero ser como uno de ellos Lo tiene mareado, lo tiene mareado, le va a hacer el combo de Grichacón, yo lo conozco y es un KO Que manda a Pérez Bosques a ponerse el sombrerito de la matrushka, mira que gufiado La Russian Doll Ahí Dizzy se lo tumba con el Kulain, Kulain Holy shit Señoras y señores Esto tiene ventaja de Dizzy, Dizzy está esperando Que Pérez Bosques se desesperara y en efecto lo logró conseguir Pérez Bosques buscando el Charge Attack y mezclando con los Grabs Casi, casi se logra salir pero le tiraron el Kulain encendido, otra vez el Kulain caliente Logra hacerle daño Impresionante Con ese Charge Buscar manteniendo distancia Logra esquivar Vemos a Pérez Bosques preocupado intentando esquivar Buscando ahí el cantazo pero también recibe un golpe igual Se come ese Grab de parte de Dizzy, esto podría ser todo señores y señores Peligroso, peligroso para Pérez Bosques Hay que ver que hace, hay que ver que hace y esto es todo Señoras y señores Esto es todo por El encuentro final Directamente desde el Loser's Bracket y para el mundo Dizzy Diabetic Wow papo El 3 veces campeón En una misma semana GG para todos Ahora si puede ver mi nombre en la lista Dizzy Ha 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 Yo